Hola, estoy Sammy de Fauci Academia, en este video te mostraré, cómo eliminar la actividad de navegación en Internet Explorer. Tu historial de navegación es la información que Internet Explorer recuerda y almacena en un PC, ya que su ojea la web. Esto incluye información que ha introducido en formularios, contraseñas, y los sitios que ha visitado, y ayuda a que su experiencia de navegación mejor si está usando una PC compartida o pública. Es posible que no desee Internet Explorer para recordar sus datos de navegación. Al ver el historial de navegación, usted puede optar por eliminar sitios específicos o volver a una página web que ya ha visitado, en Internet Explorer para el escritorio. Haga clic en el botón favoritos, haga clic en la historia, y elija como desea ver su historial, al seleccionar un filtro desde el menú desplegable. Ordenar por fecha, muestra sus últimas tres semanas de la historia, ver por la UNESCO, muestra una lista de los sitios que ha visitado en las últimas tres semanas, ordenar por más visitada. Muestra tus sitios más visitados en las últimas tres semanas, ver por la orden visitado hoy en día, solo muestra los sitios que ha visitado hoy, para eliminar los sitios específicos. Haga clic en un sitio de cualquiera de estas listas y, a continuación, haga clic en eliminar, o volver a una página, haga clic en cualquier sitio en la lista. Para borrar el historial de navegación, haga clic en el botón herramientas, apunte con la seguridad, y a continuación, haga clic en eliminar historial de navegación. Seleccione los tipos de datos que desea eliminar de su PC, y a continuación, haga clic en eliminar. Si desea que Internet Explorer para borrar el historial de navegación, cada vez que se cierra, en la esquina superior derecha, haga clic en el botón herramientas, haga clic en la opción de Internet, y en la pestaña de historial de navegación, seleccionar, borrar historial de navegación casilla de salida, antes de que usted haga clic en eliminar. Espero que esta información sea útil, gracias por mirar Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visitar nuestro sitio web, FauciAcademy.com.